Padre Eterno, Creador del Cielo y de la Tierra, te damos gracias por regalarnos un día más de vida, por todas las inmensas bendiciones que has derramado sobre nuestra vida. Fortalece nuestra fe, Señor. Queremos confiar ciegamente en Ti, Padre amado, saber que todo es posible para los que creen en Tu nombre, que nos has permitido habitar este mundo, porque deseas que seamos felices y alegremos la vida de otros con nuestra presencia. Te suplicamos, Padre Eterno, por todos los que en este momento se encuentran enfermos, los que han sido entregados a sus familiares con pocas o ninguna esperanza de sanación, los que tienen quebrantado su cuerpo y su espíritu. Sabemos que sus dolores son grandes, que en medio de la agonía algunos han deseado que ya el sufrimiento termine y partir a Tu presencia, pues ya no les quedan fuerzas para seguir luchando. Te suplicamos, Padre, que les conceda la sanación, que cada parte de su ser, por muy afectada que esté, sea totalmente curada, en el nombre de Jesucristo. Hoy te presentamos a todos los enfermos del mundo entero, así como a aquellos del Evangelio de hoy, que al enterarse que nuestro Señor estaba cerca de ellos, les llevaban a sus enfermos, pues sabían que con tan solo tocar su manto, si tenían la fe suficiente, serían totalmente sanados. Nos presentamos humildemente ante Ti, Padre, sánanos, sánanos totalmente. Sana a todos los que están padeciendo, a los que están en clínicas y hospitales, a los que están en sus casas, postrados en una cama. Sánanos, Señor. Sana nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Sana nuestro corazón e ilumina totalmente nuestra vida con Tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, porque siempre nos escuchas y atiendes nuestras súplicas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rogamos a nuestro Eterno Padre, que sea Él, mediante su Santo Espíritu, el que hable a través de nosotros. Rogamos a Dios que ponga las palabras indicadas en nuestra mente, para hablar sólo con su verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El Libro del Génesis, primer libro de la Biblia sin importar de qué versión se trate. Para muchos una historia de ficción, una fantasía. Para otros el inicio fidedigno de la vida y la historia de cómo avanzamos poco a poco hasta donde hoy en día nos encontramos. Prestemos atención al inicio, a la creación de todo. La mayoría de científicos niegan que aquello que contienen las páginas bíblicas sea verídico. Sin embargo, para ellos el todo se forjó de la nada. En un instante no había nada y al siguiente existía todo. Tristemente se empeñan en negar la intervención de un creador, o sea Dios, aun cuando todo en la naturaleza perfecta y equilibrada, indica haber sido diseñado por un arquitecto divino. Dios formó todo de la nada. ¿Cuántas veces hemos leído sobre la creación? Seguramente muchas. Pero, ¿hemos prestado atención? ¿Hemos descifrado las promesas que esconde esta lectura? Cuando queremos que Dios nos sane de alguna enfermedad o queremos que nos ayude para que nuestro negocio crezca, dudamos, pues nuestra lógica humana nos limita. Pues si el médico nos dice que es algo muy grave lo que tenemos, nos desesperamos y nos damos por vencidos. Y si nos llegan los momentos duros en nuestro negocio, ya pensamos en desistir, porque nos parece imposible, olvidando que somos hijos del Creador, aquel que hizo todo lo que vemos, lo que sentimos, las inmensas maravillas del universo, Dios, que crea abundancia de donde no hay nada, que toma a los mendigos y los convierte en príncipes. No podemos permitir que nuestra fe sea vana. Si el médico dice, sin esperanzas de curación, nosotros debemos decir, la última palabra la tiene el Señor, mi Dios, que escucha la oración del justo y actúa en la vida de aquellos que lo aman. Tengo la plena seguridad que Dios escucha mis ruegos y atenderá a mi súplica. Y si nuestro negocio parece que va mal, diremos, en el nombre santo y sagrado de Jesús, todo lo que yo emprenda tendrá buen fin. Dondequiera que invierta mi dinero y mi tiempo, me dará resultados sumamente positivos. Porque no pido solo para mí, sino para el sustento de mi familia, para apoyar a todo aquel que acuda a mí y brindarle la mano a mis hermanos. Porque al hombre generoso, el Señor lo mira con agrado. Las promesas del Señor para nuestra vida son maravillosas. Él desea que seamos felices y que brindemos felicidad a todos nuestros hermanos. No dejemos que el enemigo nos convenza de lo contrario. Confiemos en el Señor, que crea maravillas de la nada, que transforma lo común en algo extraordinario y que trae infinitas bendiciones a nuestra vida. Amemos, pues, a aquel que nos amó primero y nos amará por días sin término. Que toda la gloria sea para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada nuevo día para agradecer a nuestro Eterno Padre por todas sus bendiciones en nuestra vida. Continuamos invitándote a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos. Y que compartas este video con todos tus familiares y amigos para que la Palabra de Dios siga llegando a todos los rincones de la tierra. Y que nos encontremos en Facebook, Oraciones Diarias con Amor. Dios continúe bendiciendo inmensamente nuestra vida y nos permita ser mucho más felices. La Santísima Virgen María, Madre de nuestro Salvador y Madre Nuestra, nos cubra con su precioso manto maternal y nos enseña a poner a Dios en primer lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Que alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no, eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida. Aún más, mucho más. Dios te quiere a Dios. Dios te quiere a ti. Eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo y por la fe. Aunque tengas dudas. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Que alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no, eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida. Aún más, mucho más. Aleluya. 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 Todo esto es luz, todo es amor. Aleluya. Aleluya.